Pero una vez que lo alcanzamos, queremos después cumplir todo... ...de lo que la gente se anda preguntando cuando quiere empezar a trabajar como Didi, trabajar como Uber... ...y decidí que era buen momento de empezar por el principio, si es tu primera vez y vas a salir, es tu primer día... ...o mañana sales o ya saliste hace una semana y aún no te acoplas, tal vez te puedan ayudar este consejo... ...de qué es lo que deberías de llevar en tu carro para trabajar dentro de la aplicación y quizá algunos puntos sean muy obvios... ...para algunos que ya tenemos más tiempo y quizá otros sean un poquito... ...pues sean nuevos para los que no llevan mucho tiempo... ...vamos a cerrar el carro... ...qué debes llevar en tu carro para trabajar como chofer en la aplicación... ...número uno... ...bueno voy a cambiar el orden porque ahorita me estoy dando cuenta que quizá no es el mejor orden como los puse... ...número uno... ...soporte para celular... ...aquí tenemos... ...soporte para celular magnético... ...este es un imán... ...y se colocan las rejillas... ...hay diferentes tipos de soporte... ...ya ustedes elegirán el que más se adecue a la forma de su carro... ...yo por ejemplo... ...había conseguido uno que... ...se encaja el teléfono... ...y se cierran los laterales... ...como una pinza... ...pero... ...no tengo un lugar adecuado donde ponerlo... ...porque el único lugar donde podía ponerlo era aquí... ...pero no es una zona lisa... ...es como corrugada... ...y no se adhería bien... ...y se caía... ...y me estorbaba con la palanca... ...luego también lo puse aquí... ...y... ...tampoco es una zona lisa... ...es corrugada... ...además de que me lo podían robar... ...entonces decidí quitarlo de ahí... ...pero bueno... ...para mí... ...funciona este... ...porque... ...está... ...en la rejilla de ventilación... ...y cada que se necesita enfriar el carro... ...nada más enciendo el carro... ...el teléfono... ...nada más enciendo el aire... ...le pongo un trapo encima... ...y se enfría... ...entonces... ...va aquí... ...número dos... ...cargador... ...muy obvio... ...yo creo que... ...pero no subestimes el poder de un cable... ...y su respectivo... ...cargador aquí... ...en el cenicero... ...siempre... ...vas... ...a ocupar esto... ...entonces prácticamente... ...consíguete un cable... ...para que se quede dentro del carro... ...número tres... ...trapos... ...y estos yo creo que van... ...a fuerza... ...juntos... ...la base... ...el cable... ...y los trapos... ...son lo indispensable... ...lo que no puedes olvidar nunca... ...¿por qué? ...porque como ya te decía... ...se va a calentar tu teléfono... ...se va a querer apagar... ...y o... ...va a dejar de funcionar... ...como debiera... ...te va a mandar menos viajes... ...entonces cada que pase eso... ...le pones un trapito encima... ...lo doblas bien... ...le pones un trapito encima... ...y enciendes la ventilación... ...el trapo debe de estar húmedo... ...para que no permita salir con el peso... ...se cierren más los laterales... ...y no permita salir el aire frío... ...el teléfono baja... ...considerablemente de temperatura... ...y el rendimiento vuelve a ser... ...igual que al inicio en la mañana... ...digamos entre comillas potente... ...ahí vamos a apagar el carro... ...si no vamos a gastar pura gasolina... ...lo tonto... ...entonces el rendimiento se vuelve... ...bueno... ...entonces no subestimes el poder de un trapo... ...y yo te recomendaría dos trapos... ...¿por qué? ...porque uno... ...es el que tú vas a ocupar... ...el que cualquier cosa te... ...tiraste a tole porque... ...no sabes comer o lo que sea... ...te limpias... ...el segundo... ...es para las travesuras que hagan los pasajeros... ...hay quienes... ...sus bebés vomitan... ...los niños pequeños vomitan... ...eso normalmente por el calor... ...para que ustedes estén prevenidos... ...en esas épocas de calor... ...sepan que les van a vomitar el carro probablemente... ...eh... ...quizá tiraron caldo de pollo... ...porque son muy descuidados... ...si pusieron el caldo en el asiento... ...quizá tiraron cerveza... ...entonces este... ...es para las travesuras de los pasajeros... ...casi nunca lo ocupo... ...ahí está... ...pero cuando se ocupa... ...rápido trapazo... ...ah... ...siguiente... ...no sé qué número voy... ...agua... ...eh... ...de preferencia... ...agua bebible... ...agua potable... ...pero por ejemplo... ...yo tengo esta agua... ...que no es potable... ...es de la llave... ...pero funciona... ...para cuando se seca este trapo... ...que se seca muy seguido por el calor... ...pues lo... ...remojamos... ...y continuamos... ...entonces... ...una botella de agua... ...ahora... ...déjenme revisar mi lista... ...bueno... ...creo que eso es lo básico... ...o sea... ...para mí... ...esos... ...son los... ...sí o sí... ...que tienes que traer... ...muy obvios creo... ...o por lo menos... ...los primeros... ...pero... ...hay quizá... ...a quien no se le parezca muy obvio... ...para mí... ...esos son los básicos... ...pero también tenemos puntos... ...como... ...un gato... ...recuerden que... ...habría que traer un gato... ...un gato... ...en la cajuela... ...porque... ...hay quienes andan sin... ...sin gato... ...trabajando... ...y se les poncha... ...y luego para cambiar la llanta... ...es... ...total... ...eh... ...algo muy importante... ...que les va a ayudar mucho... ...en... ...el desempeño... ...en el rendimiento de su carro... ...yo les recomiendo... ...el uso de fundas en su vehículo... ...esta por ejemplo... ...no me acuerdo cuánto me salió... ...y... ...ayuda las vestiduras... ...obviamente... ...y es obvio... ...va a ayudar a que los pasajeros... ...los niños que brinquen... ...las personas que traen algo... ...los niños pantalones... ...no... ...terminen rasgando las vestiduras... ...y después... ...ustedes tengan que cambiarla... ...con el tiempo... ...entonces... ...hay muy buenas vestiduras en el mercado... ...han perfeccionado... ...la imitación... ...desgraciadamente... ...por ejemplo... ...en este carro... ...ya no le pude poner a los asientos de delante... ...las vestiduras... ...o las fundas... ...porque... ...bueno... ...pues el modelo no... ...no era compatible... ...en estos... ...asientos los de delante... ...pero el resto... ...los respaldos... ...los asientos de atrás... ...están... ...excelentemente bien... ...y más que nada... ...me importaban los de atrás... ...porque... ...ahí es donde se hace a veces... ...un relajito... ...y finalmente... ...me gustaría agregar... ...que... ...les recomendaría... ...ya como extras... ...que quizá pues no son tan necesarios... ...o quizá sí... ...depende la situación... ...papel de baño... ...eh... ...dinero para dar cambio... ...eso sí... ...no salgan sin cambio de su casa... ...por favor... ...su cartera... ...donde van a traer sí o sí... ...donde siempre... ...traigan... ...su licencia... ...y su tarjeta de circulación... ...la cartera... ...que nunca va a bajar del carro... ...van a traer siempre su licencia... ...y su tarjeta de circulación... ...y esta siempre se queda en el carro... ...no la carguen por favor... ...porque luego se nos olvida la cartera... ...o lo que sea... ...pasa un accidente y con qué... ...hacemos válido el seguro... ...y finalmente... ...como extras... ...agregaría... ...depende la temporada... ...yo agregaría... ...artículos... ...para combatir el sol... ...por ejemplo... ...esos son unas sombras... ...para los que no los conocen... ...son unas mallitas... ...se colocan en el vidrio... ...ahora están enrolladas... ...pero cuando se extienden... ...se colocan en el vidrio... ...y te hacen una pequeñita sombra... ...pero ayuda... ...ayuda en esas épocas de calor... ...también... ...una gorra... ...ahí tenemos... ...unas mangas... ...solo son mangas... ...se colocan en los brazos... ...como cualquier manga... ...y ayuda... ...a atenuar... ...las quemaduras por sol... ...y quizá... ...quizá... ...también... ...una... ...protector solar... ...o... ...cómo les llaman... ...no me acuerdo cómo les llaman... ...total... ...protector solar... ...eso ya depende mucho de... ...no, es que a mí me gusta el sol... ...o no, a mí me vale... ...pero sí... ...sí se los recomiendo mucho... ...porque... ...vas a pasar... ...a veces hasta 10 horas... ...en el carro... ...con el sol... ...dándote en la cara... ...o en los brazos... ...y a la larga... ...eso se traduce a... ...problemas de la piel... ...ronchas... ...quemaduras... ...quizá hasta... ...en los casos más... ...extremos cáncer de piel... ...entonces no queremos eso... ...y sinceramente... ...las personas... ...que te vean... ...sí, sí notan la diferencia... ...créanme... ...cuando te ven con... ...con una piel cuidada... ...y con una piel descuidada... ...entonces más vale... ...no cuesta mucho... ...digo a lo mejor... ...las cremas no... ...porque yo los entiendo... ...algunos no nos gusta usar las cremas... ...pero por lo menos mangas... ...ya sea... ...de la playera ya incluidas... ...gorra... ...los... ...las sombras que les mostré... ...y... ...quizá hasta cubrebocas... ...eso ayuda a que... ...también se queme menos la piel... ...en fin... ...creo que esos son los... ...indispensables... ...los indispensables en el carro... ...bueno así finaliza el video de hoy... ...les agradezco mucho su atención... ...si de alguna manera tienen... ...alguna otra idea... ...de que se pudiera agregar a estos... ...indispensables... ...pues... ...estaría muy bien que lo comenten... ...así termina el episodio de hoy... ...cuídense... ...bye...